En el mes de octubre ya se hizo todo el inventario de esta obra paralizada para poder registrarlo en el registro de obras paralizadas según la ley que establecía para reactivar esta obra. También en el mes de diciembre se bajaron ya los términos de referencia al área de administración para que se haga la convocatoria y se tenga ya el ejecutor para poder iniciar. En este mes ya han dado la certificación presupuestal, imagino que la próxima semana ya está haciendo la convocatoria, es un procedimiento de contratación directa que va a tener plazos cortos. Entonces a partir del mes de mayo debemos estar ya iniciando esa obra para poder culminarlo en 90 días calendarios. Bueno, en lo que es obra son un millón y medio y lo que es la supervisión 65 mil soles para poder controlar los trabajos también que se van a realizar. Es una contratación directa que la próxima semana ya vamos a tener ganador, pero esperemos que las condiciones climáticas conforme se están presentando mejoren y podamos iniciar. Pues de lo contrario todavía tendríamos que esperar los meses que ya deja de llover. ¿Qué metas faltan por concluir en ese proyecto? Bueno, la meta más importante ahí es lo que es el campo deportivo, tenemos que desmontar toda esa estructura metálica que se ha construido mal para poder volver a construirlo de acuerdo a las medidas que corresponden. Bueno, cerca del 30% para poder culminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!